Estamos acá en el predio del ex Martín Rodríguez de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mercedes realizando la conferencia de prensa de la pelea de Walter Sequeira que va a ser el día de mañana. En este predio se está armando el RIN y todos los referentes al espectáculo. Como siempre, apoyando a los Walters de la Municipalidad con el Intendente Ustarros y apoyando al deporte de nuestra ciudad y a los deportistas para que sigamos creciendo deportivamente y como ciudad. Para nosotros siempre es un orgullo poder estar colaborando y participando de este tipo de eventos con Walter. Walter es una persona muy querida en nuestra ciudad, muy querida por nosotros y por todo el pueblo de Mercedes. Así que es muy importante que pueda volver a gocear acá en Mercedes y que esto pueda ser un lanzamiento nuevo para tu gran carrera. Así que muy contento y digo, lo dejo con Walter y con Ariel que van a estar explicando bien de qué se trata todo el evento. Bueno, buenos días para todos. Bueno, gracias Chino. Nada, mañana vamos a estar buceando nuevamente acá en la ciudad, luego de dos años. A partir de las cinco de la tarde va a estar acá el evento donde Walter va a estar peleando de fondo con el Chaqueño Morellana en categoría medio pesado. Bueno, se salió la idea de hacer el evento acá, lo hablé con el Chino, lo hablamos con Juan y lo dieron una mano como siempre nos dan y bueno, acá estamos contentos, Walter es feliz y esperando que llegue el día. Bueno, acá estamos... Bueno, quiero decir nomás que se puede arribar a la gente acá, va a estar las entradas a disposición el sábado a la tarde ya. Así que, bueno, después de la parte de entrenamiento estuvimos con Pablo Rodríguez, el gimnasio Ringo Bonavena, así que estuvimos haciendo todo lo que es la parte de buceo con él, con Federico Chile estuvimos haciendo lo que es físico. Bueno, y ahora preparado nomás para la pelea, nomás, hoy a las cuatro del pesaje. Así que, bueno, preparado nomás para dar batalla como siempre. ¡Gracias!